Regreso con más noticias. El Consejo de la Administración Legislativa calificó la queja presentada en contra de la legisladora de Pachacútic, Rosa Cerda, por sus declaraciones. Cerda tiene tres días para presentar su defensa. En el segundo intento, el Caldeo pasó a la queja en contra de Rosa Cerda. Con cinco votos se calificó la petición que presentó Itel Zambrano en contra de Cerda por sus declaraciones en Napo. Ella tiene derecho a defenderse. Se le dio 72 horas a la compañera Rosa Cerda para que realice sus descargos, que pueda justificar la falta que consideramos que se ha cometido. Falta que según Zambrano es leve y que establece una máxima sanción de ocho días de suspensión. El asambleísta dentro de su documento lo que expone es cómo se configura este tipo de comportamiento. Primero, como un atropello a los deberes éticos de los legisladores. Y después lo relaciona con una de las faltas, que en este caso es la falta leve. Pero esto es algo que el Caldeo deberá analizar una vez que tenga todas las pruebas de cargo y de descargo, para lo cual tienen tres días más. Nosotros vamos a ser los jueces y vamos a determinar justamente si tiene o no tiene responsabilidad y se ha incumplido una falta administrativa leve. Desde Pachacútic insisten en que hubo tergiversación. Todo se tergiversa, pues, todo se tergiversa cuando se quiere dañar la imagen del movimiento Pachacuti. Ellos han decidido como bloque legislativo no sancionarla y dejar todo en manos del Caldeo. La siguiente semana se espera que haya una respuesta de este caso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.